En exclusiva, nuestra cámara acompañó a Michelle Viet y a su hija Michelle al estudio de Mitzi, quien será el encargado de diseñar el vestido que la guapa hija de la actriz lucirá en su próxima fiesta de 15 años. Un sueño hecho realidad, la verdad que estoy muy agradecida con Mitzi y también con Raquel Vigorra, porque ella fue la hada madrina que hizo esta conexión para que Mitzi pudiera hacernos el diseño. Es un gran honor para nosotros. Mitzi vio uno de sus vestidos en el programa, en hoy, y dijo, yo quiero que él me haga mi vestido, mamá. Pero además, cuéntales que no me dejaste opinar nada, que la mamá no cuenta, que la que cuenta es la quinceañera. Así me lo dijo. Siempre respeto a la quinceañera, cuál color quieres. Le puedo sugerir cambios o lo que sea, pero el color siempre se lo voy a respetar. Mitzi, diles, yo no soy mamá Godzilla, la verdad. ¿O no, Mitzi? Yo no me metí. No, no, me dejó elegir todo. Siempre en todo me ha apoyado y me gusta mucho que podamos hacer esto como una experiencia de madre e hija. Y vea cómo Mitzi balconeó a la pelirroja frente a su madre. ¿Tu novio va a ser chambelada? No, mi hermano. Ahorita no quiero nada de novio. No tiene novios, no tiene permiso de tener novios. La mamá es celosa. Esto no es cierto, por ahí viene, ya vi al novio, guapé. El galán. Vive hoy Diego Barrios. ¡Cómo! ¡Ay, qué padre! Luego Mitzi hace unas cosas preciosas. Él allá en Estados Unidos. A todas las quinceañeras, bueno, es el rey de los vestidos por allá. Bueno, pues el vestido de Talía, ¿no? ¿Se lo hizo? El de Talía. ¿El de la boda? El de la boda. Claro. Y de hecho, sé que Mitzi está escribiendo la última, pero es que con él me dijo que estaba escribiendo sus memorias. Entonces, a ver ahí qué va a salir, porque tiene unas historias tremendas. ¡Con nosotros, no! ¡Ay, qué bueno que nunca fui con Mitzi! Luego, y ahí te sientas como hilo de media. Nunca es tarde, nena. No, es que hace divinuras. Ya voy a ir, pero me voy a quedar bien calladita después de eso. Oye, y Michelle, que no deja tener novios, hija. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Mitzi? ¿Qué te pasa? ¿No lo has dicho de broma? Que tiene prohibido tener novios. No, no es broma. Sí, porque Michelle era noviera, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando hizo la traviesa? Pues era la pequeña traviesa. ¿Qué tenía? ¿Igual como 15? Sí, 18. No, cuando hizo la traviesa tenía 16, 16 años. Ah.